Quiero compartir con usted la experiencia de comprar salvamentos en SESBI Colombia que es algo muy full, muy bacano te dan un link, te metes desde tu casa o puedes venir acá presencialmente a comprar, compras así rápido una experiencia muy buena, muy super super una empresa muy seria, transparencia en los documentos le entregan los vehículos a nombre suyo totalmente sin ningún problema y los arreglas full